Choque, 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 cho Ay, mm, 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 arreba ta pide malda empatilla Ay, mm, mm, la menor quiere chocá Ay, mm, arreba ta pide malda empatilla Y uno la vea quiere matar ¿Por qué no frenaron un tiempo atrás? Ahora es que uno de tita lo quiere entregar y es un bobo elto de verdad Por el hecho uno frenar felicidad o en Villa Colina uno jarto de trotear Ay, ay dale aloca te empatíllate si tu eres atativa Te mango un peñón de mole, aquí no hay mente sana, encuérate Te topé, tate con un chuki, tíramo eso, cólale Que yo sé que eres mala y que le entrega por vela Ay, dale a loca, te empatíate, si tú eres atativa Te mango un peñón de mole, aquí no hay mente sana, encuérate Te topé, tate con un chuki, tíramo eso, cólale Que yo sé que eres mala y que le entrega por vela Y la menor quiere matar, tiene la tapita y la quiere entrega Está de computa por una corritas que anda altera Pila de suya, nada más pide trío y un fornicada Le gusta la ganga entre ellas, no se anda Y la menor quiere matar, tiene la tapita y la quiere entrega Está de computa por una corrida que anda altera Pila de suya, nada más pide trío y un fornicada Le gusta la ganga entre ellas, no se anda Y la menor quiere chocar Arriba hasta pide maldad, empatilla Y la menor quiere chocar Arriba hasta pide maldad, empatilla Coccolo, Coccolo, Uli Sobatola, arriba un rolo Me la roboseando en jolo, mi Coca-Cola se habla solo Le pegué los retros con la cartela y el Tano Y los domingos pego el mofle más carreto Yo quiero un violo Hoy te lo pelamos, va a comprar el prote Que no se ponga en R, que estoy claro que usa cote No rozo con curiana, lo pongo a soplame pota Y tengo una verza prieta, pelacos, como el caco Yo quiero hacer el choque Hoy te lo pelamos, va a comprar el prote Que no se ponga en R, que estoy claro que usa cote No rozo con curiana, lo pongo a soplame pota Y tengo una verza prieta, pelacos, como el caco Y la menor quiere matar, tiene la tapita y la quiere entrega Está de computa por una corrida que anda altera Pila de suya, na' más pide trío y un fornicada Le gusta la ganga entera, ella no se anda y la menor quiere matar Tiene la tapita y la quiere entregar Está de computa por una gorrita que anda altera Pila de suya, na' más pide trío y un fornicada Le gusta la ganga entera, ella no se anda y la menor quiere chocar Arriba tapis de maldad, empatilla Y la menor quiere chocar Arriba tapis de maldad, empatilla Cali 8, la bola negra del juego, tú estás claro KM Polanco produciendo, hijo el de los Arca produciendo otro palo Key Locky, easy feel el de la cámara, R14, sonido, corona El peluche de los Arca, Demente 12, bella corral que compone Frialecito, 157, pistola a la volanta, Friviño Esto es otro Cali Bow, pa' que le vaya llegando el flow Que no he nido en Bow ni Ra que estamos haciendo Dani, voy a andar por ahí, la huella es film Dani, voy a andar por ahí, la huella es film ¡DAD! 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 ¡DAD!